existen en el país. Dale me encanta, potencia digital. Dale me encanta a las regiones más apartadas de Colombia que están dejando en el pasado el atraso tecnológico. Dale me sorprende, potencia digital. Dale me sorprende a los profesionales que usan las redes 5G para poner al país a la vanguardia mundial. Dale like, potencia digital. Dale like al millón de personas que serán formadas en habilidades digitales en toda Colombia. Dale 5 estrellas, potencia digital. Dale 5 estrellas a los más de 100 centros potencia digital que transformarán nuestro país. Dale compartir, potencia digital. Dale compartir a los productos de nuestros campesinos que gracias a la inteligencia artificial saben dónde y cómo vender mejor lo que cultivan. Viraliza, potencia digital. Ayuda a viralizar a los emprendedores que promueven los diferentes sectores económicos con tecnología y apropiación digital. Con conectividad, educación digital e innovación, el Ministerio TIC potencia el desarrollo. Potencia tu vida, potencia digital. Ministerio TIC. Continuamos en esta gran transmisión especial de la Cumbre Ministerial y del Caribe de Inteligencia Artificial que se celebra aquí en la ciudad de Cartagena hoy y mañana con importantes invitados. Les hemos contado a lo largo de esta transmisión que ustedes pueden ver por Telecaribe Plus, también por la página del ministerio mintic.gov.co, por Facebook, por YouTube. Estamos conectados para que ustedes no se pierdan un detalle de todo lo que va a transcurrir en este importante evento, como lo hemos dicho, trascendental en tema de inteligencia artificial para nuestro país. compartir experiencias con todos los países que vienen a contarnos sobre sus avances y todo lo que han hecho en temas relacionados, por supuesto, con inteligencia artificial. Pero, Guillo, vámonos inmediatamente al Gran Salón Bolívar porque estamos a un segundo, a unos minutos de empezar este gran evento. ¿Te parece? Así es, señores. Nos vamos directamente a este Gran Salón porque arranca esta Cumbre Latinoamericana y del Caribe sobre Inteligencia Artificial. Para mí un placer. Mi nombre es José Fernando Patiño. Acompañarlos desde el Salón Bolívar del Hotel Hilton en Cartagena a estos dos días de conversaciones importantes alrededor de la inteligencia artificial. Será un momento histórico para la región, para avanzar desde el foro de alto nivel con las discusiones sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial. Por supuesto, su impacto en nuestras naciones y el rol que debemos tomar. Agradecemos a los ministros, también a los viceministros, a las diferentes delegaciones, a los directores y secretarios que aceptaron la invitación de Colombia para hablar de inteligencia artificial en este momento definitivo en el cual debemos tener, por supuesto, en cuenta las oportunidades. Pero también, no menos importante, los desafíos y los retos que trae esta tecnología. Serán dos días de un trabajo, por supuesto, que esperamos sea enriquecedor y permita esos canales comunicantes, esa mejor articulación entre las naciones que recibimos hoy aquí en Cartagena. Uno de los propósitos de este encuentro es establecer los acuerdos que permitan a Latinoamérica y al Caribe participar con una posición mucho más sólida frente a otras regiones del país y a otros países, por supuesto, con mayores desarrollos de inteligencia artificial en los debates más importantes que ya se están dando alrededor del mundo sobre la IA. En temas como los ecosistemas habilitadores para la IA, la educación digital para la inteligencia artificial y la gobernanza, que serán estas tres temáticas que abordaremos durante el transcurso de esta Cumbre Colombia. El futuro está en el sector TIC y en Colombia se avanza precisamente para hacer potencia digital, con educación, también con innovación y, por supuesto, conectividad. Les recordamos, queremos leerlos a todos los presentes y a quienes nos siguen a través de la señal abierta de Telecaribe y la página web mintic.gov.co. Ahí estamos haciendo esta transmisión tan importante de este momento único que quedará en la memoria de Latinoamérica. Para iniciar este encuentro los invitamos a escuchar las palabras del anfitrión de Colombia, el ministro Mintic, Mauricio Liscano. Lo escuchamos. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Un saludo afectuoso al ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, el canciller Luis Gilberto Murillo, a quien le agradecemos también el acompañamiento en esta cumbre. A todos los ministros que nos acompañan de América Latina. Tenemos 22 ministros, nueve viceministros y varios representantes de entidades multilaterales que nos acompañan el día de hoy, a su excelencia, a los embajadores y representantes que nos acompañan, a los secretarios, directores, alto comisionado, distinguidos miembros de las delegaciones internacionales, a los honorables senadores y representantes, tenemos un grupo muy importante de senadores que van a sesionar hoy las comisiones sextas, que son las comisiones de tecnología del Congreso de la República, al gobernador de Bolívar, Yamil Arana, al alcalde, a todas las personas que nos acompañan. Aquí hay muchas personas también del sector que están hoy aquí en esta cumbre de todo el sector de la tecnología en Colombia, presidentes de compañías, gremios. A todos ellos un saludo muy afectuoso y especial. Bueno, estimados ministros y ministras, representantes y líderes de nuestros países hermanos de América Latina y del Caribe, es un honor y un privilegio para mí darles la bienvenida a esta cumbre ministerial de América Latina y del Caribe por la inteligencia artificial en nuestra bella ciudad de Cartagena de Indias. Hoy nos reunimos en un momento crucial para nuestras naciones, un momento en que la inteligencia artificial no sólo transforma industrias y economías, sino que también tiene el poder de cambiar nuestras vidas, de nuestros ciudadanos, de una manera profunda, tanto para el bien como para el mal. Nos corresponde a nosotros como gobiernos y como latinoamericanos hacerlo para el bien. La inteligencia artificial es la tecnología más disruptiva de la historia de la humanidad, porque en esta tiene la capacidad de crear lenguajes, que es muchas veces lo que nos diferencia entre los hombres y los animales, el lenguaje. Estamos entrando en la era en que la máquina puede sustituir al ser humano. Como decía Alian Turing, uno de los grandes fundadores que acuñó la palabra inteligencia artificial, si una máquina puede pensar, resolverá los problemas más imaginables para el ser humano. Cuando la inteligencia artificial generativa, que hoy comienza a generar su lenguaje, pues llegaremos momentos en que será muy difícil distinguir entre la máquina y el ser humano. Y creo que el gran reto que todos tenemos es cómo hacer que el ser humano controle a la inteligencia artificial y no la inteligencia artificial al ser humano, cuando sabemos que estamos creando una tecnología que es mucho más potente que incluso el cerebro humano. Pero la inteligencia artificial nos presenta también oportunidades, como las ganancias previstas en productividad. Se prevé que la inteligencia artificial contribuirá hasta el 5.4% del crecimiento del PIB para América Latina y del Caribe. Pero también enfrentamos riesgos como el impacto del empleo debido a la acelerada automatización de los procesos. Se estema que el 65% de los empleos van a cambiar al 2030, en tan solo ya casi seis años. Muchos serán reemplazados y otros serán complementados. Hoy los humanos realizan el 66% de todas las tareas al interior de las organizaciones y las máquinas el 34%. Pero este impacto en el empleo será acelerado. Para el 2027 ya casi la mitad de las tareas serán hechas por máquinas, el 45%. Por eso debemos prepararnos. En diversos espacios he destacado la importancia de nuestra región se consolide como un líder en implementación y desarrollo de la inteligencia artificial. Según el índice de preparación del Fondo Monetario Internacional, los países más ricos están mejor preparados para adoptar la inteligencia artificial, porque son quienes han liderado el desarrollo tecnológico, dejando a las regiones como la nuestra con un papel secundario. Mi invitación es que en este momento debemos cambiar esa situación, debemos pasar de ser exclusivamente consumidores de tecnología a productores de la misma. Aún estamos a tiempo de lograrlo y esta cumbre es una oportunidad única para que nuestros países se unen, trabajemos juntos, compartamos conocimientos y lecciones en la implementación de las políticas públicas y fortalezcamos nuestras estrategias en torno a esta tecnología disruptiva. Nuestra meta es asegurar que la inteligencia artificial beneficia a todos por igual, promoviendo un desarrollo competitivo, inclusivo y sostenible. Desde el boom de los commodities, el crecimiento y la productividad de América Latina y el Caribe se ha estancado. No hemos podido encontrar un sendero al desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos y hemos perdido presencia en el escenario mundial con otras regiones como Asia y el Pacífico, que hace no pocas décadas estaban los mismos niveles de desarrollo que tenía América Latina. En el escenario mundial, esta adopción y generación de tecnologías ha jugado un papel fundamental entre quienes hoy están adelante y quienes no. En las últimas dos décadas, la región ha experimentado una tasa negativa de crecimiento promedio en la productividad total de los factores. En 0.7 hemos decrecido en productividad en América Latina en los últimos 20 años y tenemos un rezago frente a otros continentes, frente a industrias innovadoras. Dicho fenómeno es preocupante y si se tiene en cuenta que el aumento de la productividad es esencial para garantizar el crecimiento económico, sostenible y de largo plazo, que mejore los estándares de vida de la población. Para el año 2023, el crecimiento promedio de nuestra región fue sólo el 40% del crecimiento de los países de Asia y el Pacífico. Estas tendencias deben ser una combinación de varios factores, como son la escasa inversión en capital e innovación. Nuestra región sólo invirtió en los años 2020 el 0.35% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, mientras el promedio de los países de la OECD es de 2.15% del PIB. La debilidad de la gestión empresarial, la baja calidad de la educación y formación del capital humano. En los últimos 10 años, las pruebas PRISA reflejan que 6 de cada 10 estudiantes de nuestra región no contaban con un mínimo de competencias en matemáticas. Y la adopción poco generalizada de las tecnologías emergentes. Por ejemplo, en el 2021 en América Latina y el Caribe, sólo el 7.48% de las empresas adoptaron alguna tecnología en IAE. Y esa adopción ocurre principalmente en empresas grandes, jóvenes y con altos capitales intensivos, dejando por fuera el gran número de tejido empresarial, que son las pymes, las pequeñas y las medianas empresas. Este rezago en productividad y crecimiento se refleja en altas desigualdades en el ingreso y brecha al interior de nuestros territorios. América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo, acompañado en muchos casos de altos índices de pobreza. El 10% más rico de la población tiene un promedio de ingreso 12 veces mayores al 10% de las personas más pobres. El promedio de los países como la ODS es de cuatro veces. Uno de cada cinco habitantes de América Latina es clasificado como pobre. Aunque la región ha reducido estos indicadores, esto no ha ocurrido a la velocidad deseada. Pero hay señales positivas. En Colombia nuestro gobierno sacó cerca de 340 mil personas de la pobreza multinacional en los últimos dos años durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo cual nos anima a continuar en un esfuerzo decidido para que nuestros pueblos puedan acceder a los beneficios del desarrollo, entre ellos el tecnológico. De igual forma, desde la iniciativa privada, hemos sido testigos de grandes testigos y nuevos emprendimientos de talla mundial. Como aquellos son una realidad en nuestro sector de las tecnologías, en el sistema financiero, mostrando la creatividad y la capacidad de nuestra gente. Sin embargo, estamos frente a una oportunidad histórica para reversar esta tendencia. Creo firmemente que la adopción y el desarrollo responsable y democrático de la inteligencia artificial puede empezar a cerrar muchas de estas brechas, promover la equidad y la inclusión regional. Proteger el capital natural es nuestra biodiversidad y, por supuesto, la capacidad de producir energías limpias. Nuestra región tiene sol, tiene viento y tiene agua, que son fundamentales para la producción de la energía limpia, necesaria para suplir las demandas energéticas de la industria, de la tecnología. La inteligencia artificial que va a consumir grandes niveles de energía y que además necesita cada vez energías más limpias, pues esta región ahí tiene una oportunidad histórica y una ventaja competitiva para tomar el liderazgo. Esto nos trae oportunidades para generar nuevas industrias, con mayores oportunidades de empleo, en especial en sectores como la transición energética y la economía popular. Lo podremos lograr aprovechando estas ventajas que posee nuestra región, pero requiere de la colaboración, la coordinación mutua para dejar de ser seguidores y convertirnos en líderes globales de la inteligencia artificial. Hoy nos convoca a la necesidad de actuar como un bloque, para fijar una posición como continente, no siempre esperando que los países desarrollados marquen nuestro destino, acentuando las brechas sociales y tecnológicas. Por eso debemos construir espacios habilitadores para la financiación de las tecnologías emergentes. Debemos incentivar la soberanía de datos en América Latina, convirtiéndonos en productores y protectores de nuestra propia información. Esto nos permite establecer marcos regionales que fortalezcan nuestra posición frente a los retos tecnológicos que enfrenta el mundo global, asegurando que nuestras regulaciones promuevan la innovación sin sofocarla, y al contrario, incentivando el desarrollo del ecosistema. En Colombia hemos empezado un proceso de transformación profundo, el cual iniciamos de las regiones más apartadas de nuestro país, sabiendo que la tecnología es una herramienta y no un fin último en nuestra misión. Conectividad, educación digital y ecosistemas de innovación son los pilares sobre los cuales hemos construido nuestra estrategia, que hemos denominado potencia, con la cual esperamos convertirnos en un país referente de la región, en temas en cooperación, fomento a la inversión, desarrollo de ecosistemas, guías y regulatorios. Hemos invertido como nunca antes, alrededor de 500 millones de dólares en el despliegue de infraestructura de conectividad en todas las regiones del país, con la cual esperamos al fin del gobierno llegar al 85% de acceso a Internet. Hoy estamos más o menos en 93% en acceso a IMT, celular móvil. Piedra angular para el desarrollo de los ecosistemas de inteligencia artificial. Además, con una inversión de 200 millones de dólares, nos hemos puesto la meta de formar un millón de colombianos en habilidades digitales, sabiendo que la educación digital integrada, básica, avanzada, es la primera puerta para reducir las desigualdades de acceso y apropiación, incluyendo la inteligencia artificial. En esta línea, la próxima semana inauguraremos en el departamento de Caldas, en el corazón del eje cafetero, la primera facultad de inteligencia artificial de la región, que sumado a la construcción de dos grandes centros computacionales en Zipaquirá y Bogotá y 75 centros de inteligencia artificial en todo el país, consolidaremos la infraestructura necesaria de supercomputación para la formación y las capacidades de la inteligencia artificial y para la creación de modelos fundacionales de la misma. Asimismo, a través de diversas iniciativas, Colombia se está preparando para incentivar el desarrollo de la inteligencia artificial, como la creación de incentivos tributarios que vamos a presentar en la ley de financiamiento para empresas que construyan inteligencia y programan inteligencia artificial en el país. El establecimiento de marcos regulatorios para felicitar la decisión responsable de esta tecnología y, por último, la implementación de estrategias nacionales que potencien la competitividad y la productividad. Nuestra propuesta para la región son acciones que estamos trabajando y que queremos compartir con ustedes. Desde el Ministerio abordamos los principales retos que enfrenta la región y agrupamos en cuatro frentes estratégicos. Desarrollo y productividad, es decir, buscar que la inteligencia artificial impacte a todos por igual y que no dejemos a nadie atrás, en especial nuestras comunidades más apartadas y marginadas. Educación y democratización, con el apoyo del Ministerio de Educación estamos avanzando en mejorar las capacidades educativas con pensamiento crítico, pensamiento algorítmico, desde la primaria hasta la universidad. Investigación y desarrollo para la innovación, de manera conjunta con el Ministerio de Ciencias queremos promover e incentivar la base científica en todas las áreas del conocimiento. Y, finalmente, uno de los temas que vamos a trabajar en esta cumbre, gobernanza y ética responsable, estamos participando activamente en los foros internacionales para buscar las mejores prácticas de regulación de la región. Estos cuatro frentes estratégicos se complementan con cuatro habilitadores que estamos trabajando y queremos discutir de esta cumbre. Uno que es toda la infraestructura que se requiere. América Latina necesita más infraestructura para poder crear supercomputación y, en especial, más cables interoceánicos o entre países para mayor conectividad. También necesitamos habilitar más producción de datos. América Latina, muchos de los modelos fundamentales de la inteligencia artificial son de países desarrollados que no toman nuestros propios datos o nuestros datos tienen que viajar hasta Estados Unidos, hasta Europa para después regresar. Allí tenemos un gran compromiso por construir más data centers, no sólo en Colombia, sino en América Latina, para poder tener menos latencia en los viajes de los datos y poder tener estandarización y soberanía de datos. Nosotros hemos presentado al Congreso de la República una ley que ya fue aprobada por la ley, la Comisión Sexta de la Cámara, donde estamos haciendo toda una regulación y toda una promoción para que Colombia se vuelva una producción de datos. Nosotros así queremos lo mismo para América Latina. Tenemos que tener más financiamiento, queremos promover incentivos y beneficios tributarios con políticas públicas para hacer atractivo la producción de inteligencia artificial a diversos sectores del gobierno, la academia, emprendedores, capital de riesgo, los inversionistas. Y, finalmente, la diplomacia internacional. Y esta cumbre es el ejemplo de que se puede y debemos trabajar juntos para validar el camino y aprovechar esta oportunidad. Hoy más que nunca debemos aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos de la inteligencia artificial. La Cumbre Ministerial de América Latina y del Caribe por la inteligencia artificial es un punto de partida, como ya se hizo también en Chile, de un diálogo que nos permitirá cambiar nuestra narrativa de la región. El mundo tiene que escuchar nuestra voz. Es la hora no sólo de escuchar la posición de los países avanzados. Es hora de que América Latina y el Caribe sea una sola voz en la inteligencia artificial y que nos permita construir un futuro más próspero, inclusive y sostenible para todos nuestros ciudadanos. Juntos podemos hacer de América Latina y del Caribe un referente mundial en la adopción y desarrollo de nuevas oportunidades tecnológicas. De unirnos frente a objetivos comunes y de potenciar la inteligencia artificial como un motor transformador de nuestro desarrollo. Para finalizar, quiero invitarlos que como producto de esta cumbre adoptemos la declaración de Cartagena de Indias. Ya varios países lo han hecho, estamos todavía en discusiones con otros países, en la cual hemos trabajado con ustedes en los últimos dos meses y con sus equipos, para consensuar aspectos sobre la gobernanza, la educación y el desarrollo de ecosistemas de inteligencia artificial en nuestra región. Muchas gracias, queridos ministros, queridas ministras, delegados de los países, por venir a Colombia, por atreverse a construir juntos un proyecto de inteligencia artificial para América Latina y el Caribe. Bienvenidos a Colombia, el país de la belleza. Muchas gracias.